Esto que voy a contarte es el dato político del día. Hoy Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista. Pero si bien los presentes son para destacar, los ausentes juegan. Y en ese sentido, la CGT estuvo ausente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo ausente, los intendentes están divididos. Y lo que se escucha decir es, si nos quedamos con Cristina, perdemos. Pero fueron más allá, porque ampliaron esta idea al sostener. Además, que si nos quedamos con Cristina, manejando ella la lapicera, pierde el PJ. La cuestión se escuchaba no solamente entre la dirigencia sindical, que para el año próximo, 2025, tiene buena sintonía, respaldo. Respaldo que brindan Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hace pocos días comieron un asado en La Plata, donde hubo una serie de funcionarios de la gobernación y dirigentes sindicales, todos peronistas, pero de distintas líneas. 20-27, ¿será lo mismo para la CGT? Bueno, ahí 20-27 puede llegar a ser, está muy lejano, otro cantar. De hecho, no solamente apuestan a Kicillof, sino también a otros gobernadores, con distintos signos políticos, buscando y pensando en un entramado político superador. ¿Qué es lo que dicen estos dirigentes que no son kirchneristas y se definen peronistas? Que Cristina tiene que entender que sobrevivir en la política es una cuestión, pero que sobrevivir no es conducir al peronismo y que a ella hoy le responde solo un sector del gran Buenos Aires. Cristina fue crítica de los dirigentes sindicales, fue crítica de la CGT, dijo, antes llamaban al paro. Y en la CGT hay una respuesta para esto. Coinciden en un diagnóstico que tiene que ver con una economía y una situación social delicada, pero también observan, hoy la gente respalda mi ley, hoy la gente no quiere un paro nacional. Y un paro es siempre una herramienta y un instrumento político. No es que no queremos un paro, es que estamos observando cómo se acumulan situaciones que tienen un peso negativo y un impacto negativo en la sociedad para luego buscar el momento y la forma oportuna. Y dicen más, hoy el peronismo es una serie de tribus que todavía no encuentran liderazgo ni conducción. Ella siempre se equivoca y señalan algunos hechos, algunos relatos, pueden ser rebatibles o no, pero bueno, es lo que piensa el otro peronismo. Eso sí, son muy contundentes cuando señalan, 2025 será un año malo. Por eso para el peronismo va a ser muy importante salir bien parados en las elecciones y sobre todo resistir.